Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo en Pokézar 94 y bueno, lo dejamos aquí en Isla Canela Después de habernos enfrentado, no, bueno si, enfrentamos a Blaine en Isla Espuma y de haber hablado con el prepotente azul Y bueno, vamos a ir ya por él, a por Blue, a por Gary, a por Green como queráis decirle, como queráis llamarle, ¿verdad? Tiene tantos nombres, entre la versión japonesa, Green y Azul y después nosotros le llamamos Gary por Asia y por el anime Que bueno, voy a llamarle como le dé la gana, vamos a ir ya a por él, no he farmeado, no he subido de nivel, la verdad Voy a ir con lo que tengo, con esos niveles bajitos, un poco bajos, la verdad, no sé si me dará mucho problema Solamente sí, la verdad, me va a petar bastante el ano, pero bueno, vamos a intentar, la verdad Eh, mira, el viejo ya nos deja pasar, eh, viejate, hombre, por fin te quitas del medio, eh, así me gusta Vamos a para adentro, vamos para adentro, eh, y vamos a ver, wow, 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 espérate Hola, futura leyenda, el suelo, el suelo de este gimnasio no es muy seguro, jugar de tu Pokémon que vas junto a ti podría ser peligroso Bien, el líder del gimnasio luchó contra el campeón hace tres años, es un tipo duro, debes esforzarte al más, chico Muchas gracias por la pertencia, pues no sé, la verdad, pues vamos a entrar, a ver, eh, Gary, me acuerdo que tendrá un equipazo O sea, eso está claro, weee, weee Ah, toma, que puedo pasar, toma ya, vamos por aquí Yuhuu ¿No me dejas? Vale, por aquí, ala Ole, ole, vale Este va para, para abajo, no me gusta Este va para, 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 para arriba Para arriba, este va para arriba, se queda aquí Vale, tú, tú vas para, pim, 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 nada No me gusta esto, tú, 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 tú puede que me gustes Tú puede que me gustes, sí, tú me gustas Vamos a elegir este, es que claro, o sea, es que como, coja el malo, me voy para abajo otra vez Y como que no tengo ganas, la verdad El puzzle de los huevos Uh, mira, este puede ser molón A ver, este Pim, 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 pim Vale, este, este mola, este mola A ver Vale, aquí creo que viene la clave La clave de saber cuál hay que coger Este no Y este que va para abajo Es que claro, o sea No, no, esto es una putada No sé cuál coger, la verdad No sé cuál coger Vale, ya sé cuál coger Este creo que es Sí, este es bueno Vale, la verdad es que hay que saber cuál coger Y que vaya bien La verdad creo que era el último de todos Hay que coger este Sí, toma Pues sin luchar contra el Andy Vamos a ir a por Gery Me ha salido perfecto el puzzle No me he equivocado ni una vez Raro en mí Porque soy un manco Y lo sabéis todos Vamos a ver Qué nos dice Antes de enfrentarnos Y a ver a quién pongo primero O sea Siempre dicen que la elección más segura Es poner al más fuerte Al primero que es Yara 2 Pero al ser el más fuerte No sé con qué me abre La verdad es que Hace tanto que no lo jugaba el juego Y no me informa O sea Que no sé cuál poner Pondré a Tauros Tauros siempre es una buena opción Tiene de todo De ataques Y es bastante resistente Pues vamos allá Sin más dilación Hablemos con este chaval Y luchemos Hola Al fin llega este Como si hubiera tardado mucho Tío He tardado 3 minutos Me cago en la puta Ay Dios En esa canela No estaba a punto Pero ahora estoy listo para luchar ¿Me estás contando Que superaste los gimnasios de Yoto? Ja 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 Pues los gimnasios de Yoto Deberán ser patéticos Pero bueno No te preocupes Sabemos si vales o no En un momento Luchamos ahora ¿Vale? Luchamos ahora Pues venga Luchemos Luchemos Vamos prepotente Que te voy a dar La del pulpo O no Vamos a ver Uh líder azul Que me sacas ¿Eh? Lidercito Un executor Ha sido mejor Quitarallado O sea que sea Ha sido mejor Quitarallado La verdad Aunque es tipo volador Pero bueno Tauros Tauros Tiene bastante cosa La verdad Vamos a utilizar un fuerza A ver si lo Si le hacemos daño A este executor Este combate Va bien O sea Es un buen combate Tiene pokémons fuertes Bueno El combo no lo ha quitado Uff Llehojas Va a ser potentísimo La verdad Vamos a ver si lo aguantamos Porque Tauros No es muy especial La verdad Creo que lo aguantas Creo que lo aguantas Tauros Tú puedes Aguántalo niño Me cago en la puta Esecutor Eres de más hijo puta La verdad Tauros Bueno Has hecho lo que has podido Vuelve Es un 6 contra 6 La verdad Vamos Angel Es tu turno Eh Lúcete Por favor No sé si serás Más rápido Sí Pues en teoría Con el lazayamas Debería de morir Este executor Aunque me saque dos niveles Yo ya le he quitado bastante Con el fuerza Deberías de morir Esecutor Por favor Te lo pido Vale Bien hecho 1-1 Empate en el marcador Y vamos a ver Que nos saca ahora Geri Blue Geri Como queráis llamarlo Y bueno Angel al 54 Una buena noticia Raidon Raidon es físico Espero que Bueno Podría haber puesto mejor A Boca Chancla Pero Sí Venga Voy a poner a Yara 2 Vamos a poner a Yara 2 Y a ver que nos Que nos pasa Raidon al ser físico El Cascada lo aguanta Es más fuerte Pero con 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 Boca Chancla Hubiera sido lo mismo Porque Hoja afilada Es físico Y entonces Lo hubiera aguantado Igual y encima Es menos potente Que Cascada Así que Deberemos de ver Lo que le quita Porque Bueno Al menos le quita bastante La verdad Pues bueno Es muy eficaz Me gusta Me gusta Que le haya matado Un golpe La verdad También es verdad Que ya le ha hecho Un buen ataque físico De que decirlo Macha Epizote Juanpe Vamos Es turno La verdad La verdad Es que no se Que se hizo De Juanpe La verdad Porque Juanpe Era un youtuber Que bueno Que hacía Buenos videos Y hace tiempo Mucho mucho tiempo Que no sube Y que le perdí la pista La verdad No se como estará Esperemos que no esté muerto Y que esté vivo Y bueno Vamos a ir a por Macha Con un Uy Roca afilada No me gusta nada Porque me puede matar De un golpe Me puede matar De un golpe Si Juanpe No lo aguanta Juanpe Confío en ti Confío No confía a nadie En ti En el centro Golpe crítico Es imposible Que lo aguantaras Bueno Lo hemos intentado Es un buen Es un buen ataque Para ir contra los Tipo Tipo volador Y contra el ataque vuelo La verdad Pues vamos a ir Con Mach La verdad Vamos a ir con Mach Que como son ataques físicos De Macha Puede que Y todo le Le Como se llama Le paralice Y si le paralizo Nos iría bastante bien La verdad No le voy a quitar mucho Con chispazos Supongo O si Por lo justo Terremoto En serio Este Macha Me es un hijo de puta Hostia Guau Me va a hacer pupita Me va a hacer pupita Y si recuerdo bien Tiene que tener a Terremoto Solamente me van a dar otra vez Terremoto O roca afilada Entonces le pondré La boca chancla Pero igualmente Es que terremoto Me folla A boca chancla Soy gilipollas Porque es tipo Es tipo Veneno También la verdad Roca afilada Es tipo roca No me hace mucho Lo justo Supongo Lo justo He dicho Boca chancla Vale Si El sonifero Lo que necesitábamos La verdad No se Si algún poco Uno de los míos Tiene algún ataque Para vencer a este Machamp La verdad Es un poco Roca cojones La verdad El Machamp Ahora mismo Me va a tocar mucho Los huevos Movimientos Puedo intentarlo Podría intentarlo Con Con Yara 2 La verdad Pero roca afilada Me puede follar Enjo Enjo el terremoto Y Mach lo mismo Boca chancla El terremoto igual Estoy jodido Hoja afilada Depende como Lo que le quite La hoja afilada Porque igualmente Le voy a usar Un restaurador A todos Si le dejo en rojo Y no le voy a Es que no No Lo bueno sería Un Un crítico ahora O Vamos a intentar Una cosa Vamos a intentar Con Yara 2 Esperemos que no se despierte Y si no se despierta Ganaremos A este Mach up Pero claro No tiene que despertarse Y eso es difícil Porque claro Yara 2 Brilla mucho Al ser shiny Al igual Le Si Roca afilada Porque Espero que lo aguante Yara 2 Ay Vale Lo aguanta Vale Y somos más rápidos Lo que creo que Cascada le debería De De vencer Esperemos O sea Confío en la fuerza De Yara 2 Y Y que Mach up No puede aguantar La verdad Vale bien Mach up Fuera Es una buena noticia Porque nos Puede haber complicado Bastante el combate Nivel 57 Mach Bien Bokachan Claro Bueno Bokachan Que hace lo que puede Yara 2 Podrás con Si Creo que si Podrás con Arkane Has podido con el Del gimnasio Claro que era Ocho niveles más La verdad Pero bueno Es lo que hay Envite Ignio Uff Aguántalo Como sea Aguántalo Como sea Y no te De este Por favor Yara 2 Vale No te quemes Perfecto El Danza Dragón Nos subirá la velocidad Diría yo Que nos irá muy bien Y que Y que deberíamos De superar A este Argan En velocidad Si no No estamos jodidos Y el Cascada Debería de hacer Uh No el velocidad Extrema No El velocidad Extrema Es verdad Un ataque muy potente Sobre todo Por la rapidez Que tiene O sea Yara 2 Lo has intentado Vuelve Bueno Vamos a A sacrificar A Boca al Chancla Y vamos a utilizar Un revivir En En yarados Ya caería con el Cascada Directamente La verdad Tengo Tengo algún Revivir Mira tengo más revivir Me va a ir perfecto La verdad Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Este más revivir Para rojo La verdad Vamos a usar un revivir Normal Yara 2 Yara 2 Es que No es de mucha ayuda No es de mucha ayuda Bueno Adiós Boca al Chancla Yara 2 Aguantará El golpe que sea O sea Un velocidad Extrema Y un Y un Invite O sea Me ha quemado Hijo de su madre Pero Cascada Debería de matarlo Bueno vamos Lo ha aguantado En serio Wow Wow En serio Pues utilizará un restaurador Él también hará lo mismo Seguramente También hace lo mismo Vale Mismas condiciones Invite Igno Lo aguanto Danza Dragón Vale Cascada Vamos a utilizar un Cascada Somos más rápidos Y no usa velocidad extrema He subido por dos niveles El O por si por dos O sea El Cascada debe hacer mucho daño Mucha popita Mucha popita Arcana En fuera Uno menos Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos saca ahora La verdad Oh Un Yara 2 Interesante La verdad Yara 2 Vamos a dejar a Yara 2 La verdad Tengo un Nazaragón O sea Voy a intentar utilizar otro Y aguantar lo que me venga Otro Nazaragón Nos irá perfecto Está muy leveleado Ahora por 4 Nuestro Yara 2 Bueno por 4 No sé si es por 4 O por 2 Pero O por 3 No sé Ni idea No me acuerdo si subía mucho Subió No solo sube Bueno por 2 entonces Y el colmillo Y él le va a hacer bastante popita La verdad Vamos a ver lo que le quita Pero creo que le va a quitar bastante Al ser medio y medio Es un ataque normal No le quita ni mucho ni moco Pero uff Uff Si quiere mucho a su entrenador Me va a hacer popa O si quiere mucho a su entrenador El cabrón Pues putada El cascada No le va a hacer ni mierdas El colmillo Yo lo he quitado ¿Habéis visto lo que le ha quitado? Y en el proceso Me ha hecho popa Lo bueno sería Sacrificar a Yara 2 Espero que no lo necesite La verdad Puede que seguramente lo necesite Y me joda bastante La verdad Pero Pero bueno Vamos a utilizar un Restaurar a todos Solo tengo un restaurar a todos En serio Y solo me queda uno Uff Putada Vamos a utilizarlo con Mads Que me va a ir perfecto Contra este Yara 2 Uff Me mata con un cascada Podría haber aguantado Que mala suerte Pero bueno Mads Tu puedes Besa por Con el chispazo Aguanta el cascada Como sea Bien Ese 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 parálisis Y muerto Pigeon Bueno Vamos a por él Es el último Dos contra uno Pero el mío está jodo Y va a ser más rápido ¿Vas a aguantar el ataque Que te haga Mads? Un buen Uff Retroceso no No lo aguanta Pero buena Buena parálisis Mi primer Pokémon Venga va Enjo Si Se que Enjo Al menos Está el 54 Está bastante mal Lanza llamas Bien paralizado Lanza llamas Crítico Vamos Si A la mierda El prepotente Con muchos problemas Con no levelear Pero bueno Vamos a ver Está bien Está bien La verdad Toma Octava medalla Y bueno A ver A ver que pasa Que Como diablos He perdido Está bien Toma Aquí tienes La medalla Tierra Yo te he obtenido La medalla Tierra De azul Pues si Señores Si Con esta medalla Puedes usar La máquina Oculta Treparrocas Y además Voy a darte esto He obtenido MT92 Vale No mal No está mal No está mal Contiene espacio Raro Uff Póregón Póregón Permite que el Pokémon Más lento Taque primero Durante un rato El nombre Dele viene Que ni pintado Pues si Vámonos de aquí A ver Vamos a ir por aquí Pues bueno Ya tenemos las 8 medallas De canto Tendremos que ir a ver Al profesor Oak Seguramente ahora Así que Vamos a Vamos a ir al gimnasio Al centro Porque van a curarnos E iremos a por Profesor Oak Pues mira Ya nos está llamando El profesor Soy el profesor Oak No hables No digas nada Sé que estás poniendo Toda la carne En el microondas Nadie lo sabe mejor que yo Por eso te voy a dar Un pequeño regalo Nada Una minucia Se me había olvidado Comentarte esto antes Pero que te voy a engañar Para que te voy a engañar Ven a por él Me tienes donde siempre En mi laboratorio de pueblo Paleta Pi Pues vamos a por ti Vamos a por esa Ese regalito Ese detalle Esa minucia Que nos quieres dar Profesor Vamos a por él Y vamos a ver si Que no me acuerdo Si nos daba Nos daba trepar rocas El profesor Oak Creo Vamos a ver Vamos a curar Rápido Por favor Si gracias Muchas gracias por curarnos Enfermerita Vamos a ir a por el profesor Oak La verdad Y vamos a acabar el capítulo Aquí A ver Vamos a ir A ir a por Con Juanpe Vamos a ir Venga Aquí está Aquí está Pueblo Paleta Vamos a ir A ver Me encanta la música Pueblo Paleta Me gusta más la original La del primer juego Pero bueno Está bastante guapa Esta también Hombre Tiene un besor Tiene un besor Tiene un besor Tiene un besor Aquí en la espalda Y me da la vuelta El tío Vale Ah Aquí estás Me gustaría regalarte algo Vamos a tener MO 08 Trepa roca Lo que decía yo Pues mira Está bien Conténete parrocas Si deseas trepa rocas A un Pokémon Podrás escalar Escarpadas Paredes rocosas Estoy seguro De que te servirá Para hacer nuevos Descubrientos A ver Esas medallas ¿Cómo? No solo consisten las medallas De Yoto Sino que también Tienes todas de canto Está claro Que no me llueve contigo ¿Sabes qué? Jontzer Lo arreglaré Para que puedas ir Al Monte Plateado Monte Plateado Es una gran montaña Hogar de muchos Pokémon salvajes Es demasiado peligroso Para un entrenador medio Pero contigo Podemos hacer una excepción Jontzer Ve a la excepción De la liga Pokémon Y puedes acceder Al Monte Plateado Desde allí Vale Pues vamos a ir Por allí entonces Venga Ciudad Verde Vamos a Ciudad Verde Y vamos a dejarlo allí Supongo Y tendré que levelear Bastante la verdad Para el próximo capítulo Supongo que levelearé Tendré bastante nivel No sé a qué niveles Los dejaré Supongo que al 65 Por ahí los dejaré El rojo Los tiene bastante Subiditos de nivel La verdad O sea que no sé A qué nivel los dejaré De todas formas Ya lo veré Como que grabaré Seguramente el vídeo Después de este Y no se habrá publicado No puedo preguntaros A qué nivel queréis Que deje los Pokémon Pero Intentaré dejarlo Algo equilibrado 65 o 70 Lo dejaré Casi no estoy Muy 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 leveleado La verdad Y vamos a ir Por aquí Al ver A ver si Si podemos ir Al monte plateado Vamos a ver Spearow Y vamos a ver aquí Venga va Es aquí ya La puerta A la calle Victoria La verdad Es que está muy Molona Wea ¿Quién es esta? Esta es la de O sea chico Voy a llevarle a cena A mi padre Como yo antes de alto mando No tengo un minuto de descanso Ni de día Ni de noche Es agotador Ya sé ¿Integrado nuestro Número de teléfono? Vale ¿Y por qué no la tenía? No me da igual Si quieres combate conmigo Llámame el jueves Durante el día Vale Pues si Puedo pasar Al monte plateado Así que lo vamos a dejar aquí Tauros Ponte bien Mira a cámara Tauros Mira a cámara Tauros No que mira la cámara A ver ahora Ahora Pues vamos a dejarlo aquí En la entrada Del monte plateado Y vamos Vamos a ver Entrenaré para el próximo capítulo Para ir a por rojo Y a ver si nos lo pasamos A la primera Porque rojo es bastante chongo Al menos para mi Yo Tal vez que si me han cuidado Sabéis Pero bueno Vamos a dejarlo aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre os digo Darle a like Si os ha gustado Y es así Que ayuda a ver Que gustan los vídeos Comentar si queréis Lo que queráis Sobre el vídeo Y suscribiros Si no lo estáis Que siempre ayuda a crecer Y nada más Por mi parte Un saludo Y hasta la próxima Adiós